Vamos a beber con champán y vodka para una linda mañana, platicando tú y yo. Vamos a beber, vamos a beber champán y vodka para anochecer una linda pasión de amor. Hola mi gente chula, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por donde sea, quienes estén viendo o me estén viendo, pues estoy en el cuarto de atrás, lo que sería el garage. Y mira, ya no estoy caída a pasar ya todo, ya nos dijeron que ya podemos ir acomodando las cosas. Y les quiero mostrar aquí afuera, yo creo que va a estar algo riquezín, según que muy caliente. Ay, el rito es muy bien. Oh no, está rico, está fresco. Miren, esos son los de afuera. Oye, está rico, eh. Está rico el día. Y me bajé ya a las 3. Ya tarde. Y aquí es donde se parquean los carros. Esta es una. Y por allá. Vamos a ver bien. Por allá es por donde está la lavandería. Y por acá, más a fondo, está el parque. Allá se conoce como Lake. Lake Street. Y acá, no sé cómo se llama en la calle. Entonces, eso es que he pasado y no cae esa vida. Y ahora vamos adentro porque como que se siente algo de frillacito. Está rico, pero a veces se entra un poquito de frío. Y así es la gente, miren ya. Ah, se siente bien rico el ofrezco. Y pues sí. Voy a buscar el Lysol, que es para trapear y limpiar. De aquí, que vea, dónde está. Para saber lo que sí veo son los cloros. Tengo que buscar. Yo creo que está todo allá. No está allá. Hasta por acá. Tengo que buscar. Porque ya me voy a poner a lavar el baño. Así. Y pues acá es la sala. Les voy a mostrar. No importa el tiradero que sea, pero miren. Por ejemplo, este sillón va a ir acá. Y la tele, allá. ¿Dónde está eso? Y va a ir una mesita acá que mi hermana me va a regalar. Pensaba ponerlo acá, pero no sé. No sé, déjenme saber por qué. Este. Como ya el lunes van a venir a poner el internet. Pues estoy pensando si ponerlo ahí junto a la pared. O en medio de donde va a ir el sillón. Es un sofá cama. Y pues pienso dejar todo bien bonito. Y aquí tengo un cepillo, pero es como una escoba. Yo me he preso a mi mami. Ta-da. Con esto voy a tallar lo que es la pared de la bañera. Y este. Pero primero voy a lavar lo que es. Donde va el shampoo, el jabón, todo eso. Y las paredes con Windex. Pues sí. Y también voy a pasar de una vez el vaso de licuadora que va a ir acá. Qué padre se ve la casa. Sí. Bueno, sin ese trasterillo. Voy a guardarlo. Voy a arreglar todo bien acá. Ya voy a empezar ya más tarde. Voy a limpiar un poco. Ya más o menos voy a ir quedando todo. Y así. Y bueno, nos vemos más al rato, mis amores. Otra vez de acá. Y pues. Ya busqué todo y ya lo tengo en mis manos. Luego encontré todo. Busqué y encontré. Yo me acuerdo que había guantes abiertos. Una teja de puentes abiertos. Una cosa que acabaron. Vamos a dejar que Better. Voy a empezar a lavar el baño Y pues mi cumpleañero va a llegar a bañarse Va a querer llegar a bañarse Y todas las cosas Mi amosito, mi amosito Mi amosito Primero voy a ver lo que es el mismo Para ponerle jabones, todo eso Estaba probando como va adentro todo el jabón He 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 Y para que vean mucho más mejor Voy a subir la cámara Voy a subir acá Aquí en medio va a ir mi champú Ay, por fin Ya se ve lo que es el mismo Ya se ve lo que es el mismo Esta madera Uno no tiene la culpa me voy a dar otra pasada 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 Me pararon los pelos en la cara. Si me puedo agachar bien y todo, no estoy haciendo esfuerzo. Ay, ojalá esos ganchitos aguanten las toallas. Son esos de plástico, ojalá aguanten. Más o menos requiere los vidrios, pero si mañana le voy a dar una tallada, una buena tallada. Y ya me cojo. Ahora no más porque ya es tarde y van a hacerlo haciendo. Esto es más o menos que le de aquí. No hay cosas que ya estén mal. Gracias. 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 ¿Quién llegó? Ya llegamos. Hola, mimosito. Gracias. Gracias. gehen黃antine. sauceos y loveí que estevemos a sus vendedores. A cuarenta y dos años, ya. lo siguiendo. Cuarenta y dos años, wow. y la pasé trabajando oh my god, aquí se la pasan trabajando, pero bueno estoy contento y feliz estoy cansado, pero estoy feliz si gracias, te los agradezco mucho, gracias gracias mi amorcita te amo mi corazón yo también te amo no vino a pintar no, hoy se lo descansó oh si ay se me durmió la mano bueno voy a comer porque tengo que ir mañana tempranito si mi amor mañana es el Super Bowl ¿ah, compras manzanas? si está bien mi amorcito compré manzanita oclidocli y de las que sí puedo comer ¿eh? y de las que sí puedo comer si, y de esas son buenas mi amorcito porque esas, esas este tienen, no, son buenas para ti en el embarazo cómelas si mi amorcito tómate dos 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 es tanto yo me como nada más una dos de dos para que te llevas a comer y pues sí y pues sí agarra la cabeza un poquito ay como lo estima aquí de este lado yo me había despedido en el clip anterior pero dije nada voy a seguir yo sí voy a comer algo porque mañana tengo que madrugar si mi amorcito ¿qué quieres te vas a levantar? tienes que ponerle la alarma a las cuatro ok mi amorcito si porque tengo que estar a las seis allá mi amor si mi amor aquí no para uno de trabajar aquí no la voy yo mi amor claro por más que uno no quiera pero no para uno claro oh my god yo me, que me pongo a lavar el baño mi amorcito ya cuando subo a comer mi torta dice mi mamá que ya Mario ya la había lavado pero la bañera no más ¿ya está lavado? que ya está lavado pero igual no se le quitó ahora lo pero le echaste ¿qué le echaste? yo le puse Lysol ok y un poquito de baking soda o sea bicarbonato pues y limpie con Windex los vidrios yo ahorita estaba, 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 está, ¿cómo se llama? ajá estaba este, él lluviendo un poquito pero se siente rico se siente rico, no está frío oh ok y el martes va a nevar según ¿eh? y el martes va a nevar según oh pero mi amor aquí en el, en estas rayas, en estas rayas amarillas no se le quita ajá, ya no se le quita bueno, hay que ser con las chanclas mi amorcito a ver, no se cae uno aquí, ¿verdad? se quiente, ¿no? no, no se cae uno, como que sea con las chanclas para bañarse ajá no se podrá un tapete ahí ¿adentro? no, ¿verdad? no, ese es así mi abuesito oh y acomode la cortina esa ok, bueno yo me voy a hacer y bueno mi grande bella, nos vemos mañana sí, bye bye bye, happy birthday, thank you a todos los seguidores se les agradece mucho ay, porque yo estoy un poco cansado me duele mi mano, trato cortar lechuga, tomate oh, se está cansado mucho pero sí y nos vemos mañana le hacemos un en vivo, mañanita también le hacemos un en vivo le vamos a hacer un en vivo en el cumpleaños ¿verdad? sí ¿estaría bien? nos vemos bye bye jajaja jajaja hola mi gente, buenos días buenas tardes, buenas noches por donde sea que estén viendo a mi estén viendo y si otras son, buenos días jeje ya me lavé los dientes y ahorita voy a atender la cama no me voy a secar la cara porque no me voy a dejar de ir a pie ya me voy a dejar de ir a pie ya me voy a dejar de ir a pie ya me voy a dejar de ir a pie en la pierna es lo que pasa, me estoy enganchando por el jabón ¿cuánto jabón? no me voy a dejar de ir a pie yo por eso mejor me voy a lavar mi ropa acá voy a la parar Esta mi cuñado, mi otro cuñado, le voy a decir que ya me arme mi tropero para ya empezar a guardar mi ropa, ya la quiero guardar, así tenerlas en bolsas como que no se puede ni buscar lo que uno se quiere poner. Hago yo con esa panza agachada y estar buscando, me canso, tengo que levantarme, sentarme un rato y otra es buscar. Así que por si la otra cosa, que tenia mi ropa en bolsas y me costaba igual, o sea, no es lo mismo que tener la ropa en un ropero. Por cierto, una sustractora caminando así, me estaba dando el consejo acerca del jabón para el baño. Si lo iba a hacer, pero resulta que mi cuñado ya lo había, ya había lavado el baño y me dice que ya no se quita. Las, 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 este, los vidrios, más o menos se le llegó a quitar algo. No se quita. No se quita lo que más o menos se quita. No se quita la ropa en un lado. No se quita la ropa en un lado, ya se quita la ropa en un lado. Ya me subí a las 9 y media Pero ya están pasando más Eso Y pues Nos vemos más al rato Mi gente bella I love you Hola mi gente Otra vez acá Y pues tengo un buen rato De haber bajado Me almorcé una torta Por aquí les voy a dejar un videito Y así Más de un aire lo van a ver Lo voy a poner antes de este clip O sea es un clip Un clip Pero les voy a poner antes de este O sea ya había desayunado temprano Pero me quedé más tiempo para mejor esperar Para después almorzar mi torta y así Y así fue Y ya por fin vinieron a pasar El líquido Ya Por fin Pero a mi adiós hijo No me cuida Ya está Ya me voy Ya está dejó bien un piecito Ya le voy a mostrar Así que dejó aquí Miren Ahorita no puedo pasar muy bien Ahorita no puedo pasar muy bien porque está un poco mojado Y ya voy a empezar a limpiar acá Acomodo un poco los trases ahí porque Para que no se vea tan mal Y también acá Y ahorita voy a limpiar Ahí los gabinetes Pero los de abajo Puse el banquito Ahora sí así alcanzaba Y ni así alcanzo Pero lo bueno es que alcanzo El gabinete Esa es la tabla De en medio Y el de abajo Lo bueno es que acá traje Mi tripod El grande Va a traer un Windex Y este Lo bueno es que tengo papitas El limpio Gracias Y ya me llamo aquí Flaquito Que ya viene el camino Disculpen Es que Al meter la silla Me dio como Cazan las dientes Voy a poner Acá Así para ya empezar Ya A guardar trastes Me pasó más trastes Pero Los que pasó Los voy a lavar Y los que tengo aquí Los voy a Guardar acá Sí No sé si lo dije Los otros que trajo David Los voy a lavar Ya los dejé guardar Conmigo Mésima Chau Ya no lo usamos. ¿Están tirándome? A ver dónde lo guardo. Y pensé que David iba a salir muy tarde, como en la noche, más o menos creí que iba a salir. Pero no, veamos que ya tiene que entenderlo. Y así es. Listo, se le tiene que poner otra puncita de éstas allí porque se... Y por fin terminé, ya descansé y les voy a mostrar cómo quedó todo. Y aquí ya guardé trastes. Solo falta esto limpiar. Pero eso ya no lo voy a poder alcanzar. Solo guardé estos blancos. Faltan acá. Así, así. Y... Ya les me descansé. Y hoy me voy a... Y hoy me tomé mi ropera. Yay! Y bueno... Ahora sí... Se termina este vlog. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Y esto es nuestro amor. Vlogs. Un amor verdadero y eterno. Los quiero. Vamos a beber con champán y vodka. Para una linda mañana. Platicando tú y yo. Música